Buenos días a todos, gracias a los medios de comunicación por siempre acercarse aquí en este caso a nuestro Cine Teatro Colón por venir y a través de ustedes comunicarle a todos nuestros vecinos que se va a hacer nuevamente realizar este festival de teatro, el número 14 en esta oportunidad donde vamos a tener en conjunto con la Comisión, con la Dirección de Cultura a partir del día 30, ahora desde el próximo domingo hasta el día 12 de noviembre estos 14 días de actividad teatral que vamos a tener en nuestra ciudad, siempre lo decimos en cada una de las actividades que tenemos es tan rico el nivel cultural que tenemos en nuestra ciudad que creo que los días nos quedan cortos para hacer este festival y que también contarles que vamos a tener la presencia de muchas obras de teatro de otros lugares tenemos una obra de teatro que viene de Colombia, de Villa María, de San Francisco, de Córdoba, de aquí de la zona y sobre todo resaltar el gran trabajo de los artistas locales que tenemos en nuestra ciudad que se están preparando desde hace muchísimo tiempo para llegar con la mejor performance para estas actividades así que a esto contarles también que se le va a anexar el próximo domingo arrancamos con la Expo Feria Ciudad Creativa en la esplanada de la Casa del Bicentenario de la Casa de Cultura del Bicentenario y contarles también la gran obra que vamos a tener que ya lo va a decir mejor Isa pero vamos a tener la presencia de una obra de Pepito Sibrián aquí un reconocido director, actor que hemos tenido, que tenemos en nuestra querida Argentina así que sin más le voy a ceder el micrófono a la directora de Cultura no presenté quién estaba pero está conmigo Dani Esviglio, está Malele Pasternoster está Isabel Vianney y obviamente la directora de Cultura conmigo que van a ser quienes van a estar hablando. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Buenos días. Ahí el intendente hizo un resumen, después Dani acá, Malele y Isa van a hacer un recorrido por toda la grilla de este festival recalcar que este festival es la edición número 14 que no paró ni en tiempo de pandemia porque en tiempo de pandemia también estuvimos por medio de la virtualidad este era nuestro objetivo sostenerlo y contagiar a todos nuestros vecinos con esta magia del teatro agradecido desde ya al INT que siempre nos apoya paso Isa para vos para que comentes un poquito hola, buen día bueno, acá estamos nuevamente somos como figuras repetidas pero la más cara, como la de Messi, la más cara para presentarles el decimo cuarto festival de teatro que en esta oportunidad va a tener algunas características nuevas y algunas de las fórmulas que venimos llevando hace mucho tiempo el domingo 31 en la Casa de la Cultura vamos a tener una obra que se hace como al aire libre como para el público que va a estar en la feria y participando de los eventos que hay ahí después durante la semana vamos a tener las obras para niños ya hemos contactado a todas las escuelas siempre nos responden siempre nos responden y muy bien, por suerte para inicial, primario y secundario y por la noche vamos a comenzar el jueves 3 con una obra de un elenco local Dionisios y con una obra de de un grupo que viene de Colombia el Teatro Galeón que viene por segunda vez a las varillas vino por primera vez en el 2014 y este año ellos solicitaron volver vuelven por sus propios medios económicos me refiero y van a traer un teatro sensorial que es también una propuesta muy interesante y después, desde el viernes tenemos dos obras por noche de grupos locales de la zona de Córdoba, de Villa María de distintas localidades que van a estar sumándose hasta el sábado 12 en que vamos a concluir con el festival muy bien amigas bueno, buenos días a todos gracias por estar y siempre acompañándonos les voy a comentar un poquito el tema de la apertura es el día 30 de octubre va a ser este en la explanada de la Casa de la Cultura el comienzo es a las 17 horas ahí vamos a contar con el hay un show con música en vivo y danza con la participación de los chicos del Colegio Municipal de Arte tanto en danza como en música a las 19 va a estar presentándose la obra Tapetún que viene de Córdoba con Alejandra Toleo Nespral una excelente payasa así que los esperamos y como siempre también nos acompañan los emprendedores siempre ahí al pie del cañón en el festival así que bueno están todos invitados para el domingo 30 de octubre a hacer la apertura del festival bueno y también les cuento los talleres que va a haber en la semana del festival hay tres talleres taller de adolescente también está a cargo de Alejandra Toleo Nespral trabajar un poco la singularidad payasa despertando emociones alegrías en los adolescentes tiene un costo de 800 pesos en el flyer hay dos números de teléfono para poder inscribirse muy lindo el taller después del taller de adultos también a través del juego lúdico y un poco también esto de la singularidad payasa despertando sensaciones a través de la mirada los gestos el contacto físico para todos para público en general docentes el que quiera llegar y el sábado perdón esos talleres son el lunes 31 del 10 todo en la Casa de la Cultura y el sábado 12 a las 17 horas en la Casa de la Cultura el taller de danzas circulares a cargo de Cecilia Castellano de Villa María también es un hermoso taller que nos va a transportar a un viaje a través de las danzas ancestrales lo que es la cultura el ritmo la unión que es un poco lo que estamos necesitando en estos tiempos para la humanidad en general bueno y por último para que cierre Malete pasemos yo son tantas las cosas que quisiera decir que no sé por dónde empezar ¿sí? ¿sí? lo principal vengan al teatro no se pierdan el teatro ver actores representando otras vidas otras historias no es lo mismo leerlo en un libro o verlo en la televisión uno cuando está mirando el teatro se está sintiendo parte de eso se traslada el personaje a uno mismo es una sensación tan preciosa que no hay que dejar claudado el costo va a ser 500 pesos es simbólico en realidad el costo para dos obras para las obras ah para dos obras sí van a ser dos en las noches este bueno queremos que vengan y vengan no se los pierdan hace 14 años que nosotros bregamos por esto porque porque sabemos que el arte y que el teatro alimentan el alma y ustedes se van a salir de acá con el corazón agrandado bueno muchísimas gracias uno ve como le sale desde adentro ese amor que tienen por el teatro a cada una de las personas que estamos aquí y lo que decía Malele vengan al teatro disfruten en cada una de las páginas del municipio de la dirección de cultura vamos a estar informando de cada una de las obras que hay día a día en nuestra querida ciudad para que disfruten para que valoricemos cada vez más primero este hermoso teatro que tenemos segundo para que valoricemos cada una de las obras de teatro que que se preparan que se hacen en nuestra ciudad y que también tengamos la posibilidad de disfrutar de otras obras que tenemos de otras de otras localidades vecinas y en este caso de otro país así que muchísimas gracias por el acompañamiento como lo dijo Malele como lo dijo también Isabel los esperamos vengan al teatro disfruten de cada una de las obras que tenemos muchísimas gracias a todos los esperamos los esperamos y los esperamos